Me fui de aquí, jurando no volver Y prometí olvidarte Sin saber que el dolor me arranca la voz Y apaga el calor que rame en mí Llegué a soñar, volar en la distancia Dejar atrás el cielo Sintiendo que se abre el camino No volveré No estás entre mis sueños No quiero verte No escucharé Palabras que no siento Agotado Deber seguir tu sombra en mis recuerdos Busca dentro entre tus anhelos Lo que ansías más No lo tendrás Cara a cara Ya no tengo miedo De enfrentarme A mi corazón No volveré No volveré No estás entre mis sueños No quiero verte más No escucharé Palabras que no siento Agotado Deber seguir tu sombra en mis recuerdos En mis recuerdos En mis recuerdos En mis recuerdos Gracias por ver el video.